Hola, ¿qué tal? Este es un reporte especial para las redes sociales del Noticiero 90 Minutos. La Alcaldía de Cali, a través de su portal web, publicó este fin de semana el borrador de un decreto restrictivo a la movilidad de motocicletas en la capital del Valle del Cauca y que está generando diferentes opiniones. El decreto, en primera instancia, buscaría restringir la movilidad de las motocicletas para la celebración del Halloween. Esto lo que haría es, justamente, prohibir la circulación de motos que ingresan o salen del perímetro urbano de la ciudad los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2024. Esto desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Pero también se ha puesto en conocimiento de los ciudadanos otra parte, otro artículo de este decreto que buscaría entre el 1 de octubre de 2024 hasta el 1 de enero de 2025 también restringir. O sea, las motocicletas de Cali no podrían circular entre la 1 de la mañana y las 5 de la mañana estos los días. Jueves, viernes, sábado, domingo y festivos. Algo que ha generado divisiones en las opiniones de los ciudadanos. Muchos consideran que está bien que por el tema de motos en esos horarios se aumentan los índices de accidentalidad, de criminalidad. Pero otros conductores aseguran que las motocicletas son su único medio de transporte, algo que los afectaría enormemente. Pulsamos la opinión también de especialistas, de expertos en movilidad, de concejales sobre este tema. Y en nuestra edición de la 1 de la tarde a través del canal Regional Telepacífico les vamos a presentar todos los resultados de lo que dicen los ciudadanos. Las opiniones de esta polémica medida pues que ya comienza a generar divisiones entre los ciudadanos. Cuéntenos, queremos conocer su opinión. ¿Usted qué opina sobre estas dos particularidades de este nuevo decreto que la alcaldía busca convertir ya en decreto oficial firmado por el alcalde? Lo que hasta ahora es un borrador de este decreto. A la 1 de la tarde entonces pues todos los resultados de lo que dice la gente. Soy Otto Valencia para las redes sociales del Noticiero 90 Minutos.